en el laboratorio de miguelito costón probando la luz del mercedes-ben mng del 2002 customizada entera por dentro y por fuera tiene una botella de nitro 2 gelojes de carrera pegaba a la misma luz y tiene un televisor detrás de todo el sistema donde cuando la luz sale para afuera te enseña todo y todo está decorado y bien detallado por dentro para que el foco sea si tengo que bregar con él nomás saco el espejo que el cristal y todo se queda a la base estaremos haciendo la prueba ahora eso ya está conectado con el control remoto y le damos vamos a ver cómo es que funciona el sistema y ahí es que empieza sobre está supuesto salir 8 pulgadas fuera del auto para revelarte la botella de nitro y como vuelven está moviéndose todo foco está pintado por debajo por encima todos los detalles bien hechos y ahora cambiamos para acá y podemos ver los detallitos la botella nitro los dos relojes de carrera y el famoso televisor detrás de todo el sistema para verlo cuando llegue soy está ahí es que llega hasta el sistema el límite eso así es que llega hasta el final como puedes ver en la parte de atrás aquí tiene los detallitos el acrílico con los detalles de computadora como las ventanas sino mercedes-ben todavía estoy detallando de subir necesito y ahí tú saca la tapa y puedes bregar con las luces eso volvemos le damos para atrás control gemoto y así es que funciona la luz de mercedes-benz customizada el mng enterita hecha por miguelito costo como puedes ver ella entra y está supuesto entrar y quedar ahí perfecta pegadita para enseñarte todos los detalles y todo eso yo sé que muchos estaban preguntando y luego la curiosidad lo mataba de cuál era la luz cómo salía cómo funcionaba el sistema pues así es que funcione el sistema y así es que hace el sistema está haciéndole un par de detallitos más y eso y tirándole cliar a todas las piezas y posteando después las luces y dos te saben pueden seguir en facebook instagram y en youtube para ver estos inventos y esta es lo que era pues miguelito costo sino miguelito martínez costo